yo pensaba que no iba a llegar a tiempo porque yo solamente de 25 pesos porque es una persona que me presupuesto sea yo y para que da 25 pesos ahora mismo 25 pesos lo que cuesta el concho y yo me monto en mi concho y lo de los 25 pesos y un concho cuesta 25 pesos yo tengo en mi mente no pero eso está genial el concho es la única vaina que no sube te lo digo porque yo en mi mente en mi mente tú agarras y me dices a mí que un pasaje cuesta 50 pesos 30 40 y está muy bien o sea pero tú me estás diciendo que en las condiciones que andan que circulan los conchos en nuestra ciudad tú estás dispuesta a pagar 50 pesos por un transporte pero como estamos ahora mismo claro que sí tú sabes lo que es el trabajo que pasa en esa gente cogí un uber marta de verdad cogí un uber yo lo dejé yo lo dejé en 10 pesos los conchos no estaban en la universidad lo dejé en 10 pesos y ya te metí 5 señores señores que le daba un infarto aproveché mencioné ahí que estoy montado y que terminó la universidad mencioné dos vainas juntas pero escúcheme ahora bien si está ahí está bien porque está caro el gas está caro el gas y a cómo lo pusieron ahora en navidad señores lo que iba a decir yo le paso a los 25 pesos ¿qué dijo él? no faltan ¿cómo que faltan? 25 que usualmente yo pago 10 pesos el doble de navidad bravo 10 pesos 10 pesos 35 pesos es un abuso debieron redondeárselo en 50 pesos Marta no Marta pero en esas condiciones hay 5 atrás pero déjame decirte algo déjame decirte algo a mí me encanta la idiosincrasia del dominicano y me encantan las ocurrencias las ocurrencias las ocurrencias de cómo cuando una vaina verdad para conveniencia está todo bien pero cuando no te conviene no ahora vamos a ponernos nosotros vamos a olvidarnos del concho de que está caro no vamos a practicar la empatía ahora vamos a ponernos ahora en el lugar del chofer vamos a besarnos nos vamos ¿qué? no, no, no vamos a besarnos nos vamos a poner ahora en el lugar del chofer ¿verdad? está bien tú crees que un chofer que anda está bien pero está bien está bien si el chofer pudiera andar en un helicóptero andaría en un helicóptero pero como no puede y también es pobre necesita andar en ese carrito para ganarse la vida perfecto usted que trabaja en una empresa y lo doblaron ¿verdad? ok yo creo que es justo es justo que estas personas que pertenecen a nuestra economía informal que no tienen sueldos que no tienen sueldos pues de alguna manera de alguna hipotética manera ok concha me concha les recauden algo y tú me estás diciendo a mí que son por dos días diez pesos espérate Marca se lo beben y lo juegan en lotería y no pesa entonces yo que también trabajo en el sector informal como yo ofrezco maestrías de ceremonia y otros servicios yo debo nadie quiere morirse hoy en vez de yo cobrar espérate en vez de yo cobrar veinte mil pesos por una maestría de ceremonia por eso espérate espérate Dios mío por eso yo puedo y este video yo cobrar veintiocho yo puedo Emily María como tú vas a comparar escúchame oye el sector informal no 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 oye pero oye a donde tú estás comparando ok el nivel de hacer maestría de ceremonia a veinte mil pesos es mucha ¿verdad? ¿a cuánto va a llegar a veinte mil pesos? mi amor tú me estás hablando de un sector que es igual de informal pero tú no me estás hablando de una manera equitativa ok pues déjame ponerlo más fácil vamos a hablar de las canastas o como se llaman los lugares donde venden manzanas frutas y todo eso lo 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 las casitas navideñas los puestos navideños los ventorrillos es debido no eso no se llama ventorrillos señora las las casitas las casitas navideñas las casetas navideñas donde venden frutas tampoco se llama así pero ustedes entienden lo que yo quiero decir si ellos entienden y ustedes se entienden está bien donde ponen lucecita es válido que en los próximos dos días también aumente los precios eso es parada que una manzana de cuarenta me cobren sesenta o se puede no se puede claro se puede pueden subir el precio ay no y lo hacen no señores no y lo hacen no no estoy en parada todavía ya llegué lo hacen ahora bien también hacen bien peluquerías el peluquero no ponen un papel de que yo no creo ay no yo siento que es un abuso yo no fío yo por ejemplo cosas así como los peluqueros yo no fiaría en navidad no los huevos yo no lo fiaba la peluquería no se debe fiar porque eso es un lujo hasta cierto lo colmado el peluquero el peluquero de confianza tiene que ser así mi hermano ustedes como tienen que tener el peluquero de confianza obligado que le fíjate para el corte me da vergüenza de que fíjame un corte ah para mí no pues yo pago guardame eso ahí guardame eso ahí paso la semana y le pago lo que falta normal hay que tener un vínculo con el camarero y con el peluquero hay lugares que yo siento que el crédito no vale por ejemplo centro de belleza salón peluquería como que no porque eso es un lujo si es salón de barrio sí pero si es centro de belleza estética oye tengo una amiga que fue un salón de un barrio una marquesina y le cobraron como si fuera uno en un lugar súper popi yo sí sufrí esos cuatro ¿cuánto fue que te cobraron? ahí me han cobrado 300 entonces lo chistoso del caso es que cuando ella paga la pregunta fue ¿tú crees que está bien? ¿tú crees que está bien? dígame ¿tú cómo yo le voy a poner el precio a su trabajo? pasa lo mismo con los conchos señores póngale usted el precio a su trabajo que la que necesita su servicio soy yo y yo se lo pago ahora señores estamos hablando de gente a la que le aumentan el combustible todos los días todas las semanas pero escúchame escúchame Emily como quiera aquí están subiendo todo aquí están subiendo hasta el gas de qué aquí están subiendo todo el aire no le han puesto precio el aire no le han puesto precio porque ya tú te puedes imaginar pero pero a donde yo quiero llegar es óigame son personas tan jodidas como nosotros si tú me dijeras a mí que estamos hablando de una de una de gente superior que realmente no lo necesitan pero señores el concho necesita ese dinerito tan o más que nosotros mismos porque estábamos todo el mundo jodido entonces vivimos criticándonos entre nosotros entre el lugar de dar una mano y vivimos criticándonos y ensañándonos con ellos no no le vamos a dar nada dos días diez pesos mira Marta no dos días dos días son son tres son tres veintitrés veinticuatro y veinticinco son tres ah bueno pues antes en mis tiempos cuando yo cogía concho eran dos días veintitrés y veinticuatro a mí miren señor yo eso día me hacía cardio eso día que me ponía claro que yo hacía cardio caminando no lo cogía ustedes se ponen a ver cómo está el tránsito en la ciudad que ustedes viven y aquí en lo particular donde yo vivo a mí a veces yo pongo a ver cómo se hacen tapones grandísimos porque esos conchos no están bien regulados entonces a mí realmente cuando hablamos de los conchos ellos para mí tendrían que ofrecer un mejor servicio para poder subir mejor el precio pero qué servicio Dios mío qué servicio qué servicio óyeme Emily María son veinticinco pesos son veinticinco pesos pero dime qué servicio te van a agarrar te van a agarrar revista en el carro vamos a poner revista hay gente que paga cien pesos diarios de tránsito nada más en los conchos entonces van apretados están de lo más seguro expuestos a que les roben o lo atracan porque los conchos atracan y roban el truco tú tienes que subirle el precio el truco para no pagar el pasaje doble es el siguiente llévese de mí cuando usted se vaya a montar oye el otro cuando usted se vaya a montar tiene que tener buen tema de conversación para que lo nublen a mí a veces me dan ganas de pararme de este programa tiene que tener buen tema de conversación para que lo aturda al chofer usted se monta con 25 y va a decir faltan 10 tú vas a decir te lo vemos parando tranquilo cuando vayan corriendo métele un tema interesante oye viste que pasó con Alessandra y vamos a la par y empiezan a hablar los dos ahí el concho no maneja eso que no el concho no maneja hay choferes que hacen live contigo montado no 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 hay choferes que hacen live hay choferes que hacen live pero de parándula no yo entiendo que hacen live contigo el concho tuviste la loquita que se lanzó por el rojo los choferes de concho los choferes de concho votan emelie maría yo estoy clara yo estoy clara y la ruta n que la tuve el sindicato el sindicato de conchos a mi en lo particular yo digo y va a sonar horrible yo sé que sí que me van a acabar por eso pero yo digo que necesita una mayor organización para que la ciudad de santiago pueda desarrollarse pero tú estás hablando yo digo tú estás hablando del transporte urbano más organizado del país ya o sea tú estás hablando porque ser organizado del país tiene que ser el mejor no 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 dicen 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 supuestamente que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey entonces entonces estamos mal sí pero somos lo menos mal pero entonces no significa que yo quiera vivir en el mundo de los ciegos pero no está genial yo no me voy a acomodar a un tuerto en el mundo de Feliciano porque hay dinero para resolverlo en el mundo de Feliciano Popeye es un rey mi hermano ese dicho no falle verdad eso entonces la idea con eso está todo muy bien pero negarle par de peso a una gente que se la está buscando que no está delinquiendo que es tan padre de familia como usted realmente es una injusticia y no se debe y no es lo correcto ya basta ni una más todos somos concho es más suban el pasaje no no la que yo estoy seguro suban el pasaje para que la gente como quiera se queja se queja señores yo los quito por saltar no me dejan es más mire concho subanlo entonces yo te voy a hacer una pregunta Emily María imagínate tú que tú eres una madre de familia con cuatro muchachos no no rollíticamente hablando y que a ti te van a decir mire doña usted va a pagar 10 pesos más por 3 días está bien 10 pesos más 10 pesos más por 3 días o o usted prefiere que por justicia porque les toca aumento de pasaje vamos a subir el concho a ver si no todo el mundo va a decir yo lo pago ¿cuándo fue la última vez que subieron el concho? ¿cuándo? de 20 a 25 ¿cuándo fue que lo subieron? pero eso no tiene ni 5 años pero entonces si evaluamos la inflación de la moneda y le quieren subir pero eso es por inflación de la moneda no porque estamos en Navidad no porque estamos en Navidad es por inflación porque la moneda no me va a hacer negarle a un padre de familia honrado negarle negarle a un padre de familia que se la busque de manera honrada en algo que a usted no le va a alterar porque no es una decisión definitiva es algo pasajero y temporal de 3 días es una injusticia Marta es una injusticia ¿cuál va a ser el cambio? y tú sabes y tú sabes cuando cambia la cosa tú sabes cuando cambia la cosa cuando el que está manejando el concho es tu marido o cuando está el manejando el concho que el dinerito de más que va a llevar es para comprarte tu cena en Navidad ahí cambia la vaina ahí no debiera nadie ahí debiera subir a 100 los médicos pueden subir su tarifario ahora en diciembre también va a dar los médicos pueden el diablo pueden subirlo yo estoy preocupada a usted la viene con una M de taping el carro suyo adelante pero como tú va a comparar una gente que puede pagarse una carrera como pobre infeliz que está manejando donde se supone en un país debería usted tener la misma portugía usted ninguna coja en concho yo no puedo hablar de concho aquí soy yo porque no tengo vehículo usted ninguna coja en concho es su show pero me gusta coja en concho para sentirme en el pueblo en el sentir humano el calientizo vamos a matar aquí con Marta miren déjame antes espérate que no vamos a ningún lado un saludito un saludito silencio no me están acabando a mí no te preocupes Cheito Sachs Cheito Sachs dice eso era cuando estábamos hablando de la infidelidad dice aviso se solicita a mujeres para realizar trabajo de descarga de fundas de cemento nota es al hombro aún no contamos con montacargas yo me imagino que él está haciendo referencia al uso indiscriminado del feminismo cuando es cuando es para conveniencia de uno realmente ay yo entiendo ay yo entiendo y si han visto videos de mujeres la que trabajaba en cola en cola real que andaba con su caja de refresco arriba al hombro y dice Estefania Alcántara la gordita o sea yo si te ofendió espérate que nadie puede ofender a Marta más que yo léelo y por qué a mí me van a leer ah no 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 ella no se ofende con eso y yo no me ofendo pero yo sí cojo los chimes ajenos Marta no diga dice gordita no gordita no no dice la gordita dice la gordita entre paréntesis ok que no me sé su nombre Marta mi amor tiene que aterrizar un poco ella es de la gente que coge concho y taquillado porque tiene que buscar su 10 pesos para obtener el mismo servicio de Julio tiene que pagarle 10 pesos arriba pero también no hay ningún problema no hay problema señora cuando resolvemos el problema vamos a una pausa y ustedes no se me van de ahí porque continuamos con más de reactivo que prende a hacerte mía nadie lo va a saber ropa pan pan toda la noche ropa pan pan hasta que dale ropa pan pan ropa pan pan ropa pan ropa pan Gracias.